Bueno, te cuento en lo que vamos, este que estás viendo aquí es el sitio web, digamos en donde está el tema de la cámara y el tema de automatización a través de internet. En este momento lo que estamos viendo es como la parte de abajo de la canasta del Zeppelin donde está pues los servos para el movimiento del Gimbal que es el que va a sostener esta camarita que tengo acá, que es la que está enfocando ese punto, entonces mira que es que aquí tenemos un Raspberry, pues tenemos un software que diseñamos pues acá para hacer todo el montaje pues de la página y la automatización y mira que lo único que está conectado pues es un teclado que tengo aquí pegado digamos al Raspberry Pi, que es este cable de acá, la cámara que es este cable, viene por acá abajo, el monitor pues obviamente que para pues yo poder ver a donde está la, a donde está el Raspberry y finalmente la fuente de poder que la estoy conectando aquí inicialmente, pero la idea es que como te mostré en las fotos que te mandé ayer, la potencia venga directamente de la batería que la vamos a conectar, pues obviamente debajo del Raspberry Pi está el otro servomotor que es el que va a mover el Gimbal, digamos que esto es un tema inicial de cómo funciona, pues la idea es que te voy a mostrar acá, digamos que aquí yo lo que estoy haciendo es, yo tengo unos controles y cada vez que yo le hago clic en alguno de estos botones pues se le hace un movimiento directamente de el Gimbal, en este momento pues la latencia está muy alta pero la idea es hacerle un poquito de eficiencia una vez terminemos el prototipo, digamos que ahí está más o menos como todo el proceso de mover el Gimbal, cuando yo por ejemplo me meto a una, a la dirección que es efectivamente esta 192.168.158 que es donde tengo el, donde tengo el, la dirección pues me va a mostrar obviamente la misma, la misma posición y pues yo también puedo manejarlo desde acá, no sé si aquí estás viendo pues obviamente el proceso. eso con respecto al tema de transmisión de video. 3 1 1 2 2 3 4